Grabando en vivo y en directo año 2024 una cámara Domo de la marca Dazwa la particularidad de esta cámara es que tiene disuasión activa tiene audio bidireccional, tiene visión nocturna a todo color y una potente sirena con luces tropocópicas la voy a hacer saltar cuando me cruce yo por ahí me va a detectar el PIR que tiene y se va a activar que suene, que suene ya va, pues por qué no suene, ahí va, ahí va ahí va esta es la bulleta que mete la disuasión activa aunque las luces suelen ser bastante mal estosas si ya, eso fue de milagro que yo me corrí y la cámara no me detectara ¡Gracias! Gracias por ver el video.